En asuntos generales de la sesión de pleno de este 26 de junio, diputadas representantes de cada una de las fracciones parlamentarias representadas en la legislatura local lamentaron la muerte de Nancy Guadalupe Morales y señalaron la necesidad de que cada quien asuma su responsabilidad y se trabaje en equipo para erradicar tanto la inseguridad como la violencia hacia las mujeres. La diputada Daniela Salgado, como representante del municipio de Tequisquiapan, señaló que sin duda debe haber justicia y se deben hacer los ajustes institucionales pertinentes e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, a los poderes y a la ciudadanía a que se den cuenta de la responsabilidad compartida y se unan sin ver colores, partidos y se logre que se cambie el panorama, propuso además un minuto de silencio en memoria de Nancy. Desde aquí, desde la tribuna, hago uso de la voz, esperando de todo corazón que el llamado que hago a nombre de todos los tequisquiapenses, de los cretanos, se ha escuchado y que ustedes, compañeros legisladores y representantes de la ciudadanía, lleven e impulsen este mensaje para que se actúe y no tengamos que volver a lamentar una situación similar. Quisiera, para finalizar esta intervención, que de la manera más atenta y respetuosa, brindemos un minuto de silencio para esa voz que lamentablemente fue silenciada. Paloma Arce dijo que los datos que se tienen sobre la violencia hacia las mujeres deben repetirse una y otra vez, pues las mujeres normalmente y por estadísticas no participan en riñas, hechos de violencia o delictivos. Es por ello que se deben tomar acciones como legisladores, pero también se pronunció porque los hechos se investiguen y se castigue a los responsables de la muerte de Nancy. Añadió que siete de cada diez casos reportados en contra de mujeres son por violencia familiar, siendo la violencia física la más recurrente, con más del 50 por ciento. Hechos que son alarmantes, sumando a desapariciones y que requieren de mayor atención de estrategias y acciones contundentes para revertir la tendencia. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierrafría.